Empezamos con un ajito, ponemos unos limones, los hacemos jugo como debe de ser y empezamos a mezclarlo todo en nuestro morcajete, agregamos algo de consomé para darle ese temita de sal hasta que quede de esta forma con esta consistencia y ahí nos vamos con estas chuladas de pescado frescas, limpias, hermosas y empezamos a salpimentar, así es, salpimentamos por todos los recovecos y seguimos después con el marinado, hay que ponerlo por dentro, por fuera, por todas partes, entre las llagas, en todo y dejamos marinar aproximadamente dos horas, en una bolsa de plástico ponemos harina para no ensuciar no vaya a ser que se nos enoje la pantera, cubrir la mojarra con harina y directo, vámonos, vámonos al sartén durante cinco minutos por cada lado y voilà, presto, servimos y acompañamos con las salsas que más nos gusten esta es la delicia, una exquisita delicia, nos vemos